Dentro Nieve quiere estar cerca de los deportistas aragoneses. Esta semana hemos estado con Kuk Garanda, que con tan solo 19 años, es uno de nuestros máximos exponentes dentro del snow alpino. Si queréis saber algo más de ella, no os perdáis el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Soy una persona abierta, que tengo ganas de conocer el mundo, de aprender cosas, me abro a todos, no soy natural, ¿qué voy a decir de mí? Está cambiando, el snowboard está cambiando, cada vez es nuevo todo, muchas carreras, es olímpico, que es lo más importante, que ha entrado a ser olímpico, y yo creo que la gente debería de ver el snowboard como un deporte más, como el ski, el ski es un deporte, mucha gente viene a pasar ocio, pero es un deporte. Hace muy poco tiempo que Kuka Aranda nos sorprendía con un inesperado triunfo en dos de las tres pruebas de la Copa de España de freestyle. Para los que no conozcan a esta deportista aragonesa, hay que decirles que freestyle no es la única modalidad de snow donde consigue buenos resultados, ya que Kuka vive por y para el snow alpino. Yo me acuerdo que empecé cuando tenía cuatro años así, mis primeros skis me los puse en Ríoseta, empecé a esquiar los fines de semana, hasta que gracias a un trabajo que conseguí dando clases de tenis me pude comprar mi primera tabla, y vine aquí a Astún, entonces empecé a entrenar, a competir con Luis Gavín, y entré ahí en la competición, y bueno, hasta hoy. Yo seguí entrenando y compitiendo aquí, y dado mis resultados tuve la oportunidad de conocer a Richard Fernández, el seleccionador nacional, y me llevaron a Tiñez en verano a entrenar donde estaban todos los pros de Copa del Mundo, por lo cual eso me llenaba y me ayudó mucho para mi carrera deportiva. En el equipo nacional estamos tres personas, están dos chicos que son de categoría junior, y yo, que soy la única chica que estoy en categoría junior, pero también estoy en categoría senior, corriendo Copa del Mundo. Es muy duro, porque al estar sola sin gente, compañeros de equipo, es duro entrenar y estar sola ahí entrenando, pero bueno, luego tiene sus satisfacciones, como todo. Hasta hace unos años aquí en España, gracias a Dios teníamos carreras de gigantes, slalom y tal, y podíamos competir, por lo cual había mucha gente. Lo que pasa que este año, por problemas, no sé por qué, se han quitado las pruebas, y nos hemos quedado solo con el Campeonato de España que organiza la Federación, y a ver qué hacemos ahí, esperamos que haya gente, y a ver, y a ganar. Esta es su segunda temporada de competición a nivel internacional, y a pesar de sus escasos 19 años, siempre ha participado en categoría absoluta. Por fin este año ha podido participar en categoría junior en un campeonato del mundo, y Cuca lo agradeció con creces consiguiendo para España el décimo puesto. Lo que le falta al snowboard alpino en estos momentos aquí en España es gente, y que se vea, porque aquí lo que se llama es el freestyle, es lo que se ve más, y no sé, no entiendo por qué, porque en otros países que salimos por ahí, solo que se ve mucha botadura, y la botadura en el fondo no es aburrido, porque tiene también su diversión y rápido, y no entiendo por qué, pero yo animo a la gente ahí a que haga botadura también. Cuando empiezas a conseguir resultados, yo creo que te vienen solos, no hace falta ni que los busques, que eso es lo bueno que tiene el snowboard, que no pasan esquí, y no sé, yo he tenido mucha suerte con todos mis sponsors, y con todas las ayudas económicas que he tenido, y doy gracias a ello, por eso sigo haciendo snowboard, si no, vete a saber lo que estaría haciendo. Yo, la verdad, nunca pienso un futuro, siempre me gusta pensar en presente, el día a día, entrenar, me gusta coger también, no voy a reconocer la tabla del freestyle, porque me gusta, y es la comodidad que tiene el freestyle, estar con los amigos y saltar, me gusta, y bueno, mi futuro es entrenar, seguir entrenando, y que salga lo que Dios quiera, no sé, ahí andamos. Tiene que ser corto y breve. Espera, 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 espera. Ya estás grabando. ¡Corta! Cuca ya se ha ganado un hueco en la familia del snow, conquistando importantes triunfos a nivel nacional e internacional, y es actualmente la border femenina más polivalente y con más futuro en el mundo de la competición. Seguro que muy pronto tendremos noticias de su espectacular carrera. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina